El, tras 12 años en el extranjero, ella, 32 años esperando su reencuentro. El amor se vive en Turrialba, Costa Rica. Carmen Solís y Roberto González comparten su historia en Prensa América Internacional. Muy pronto, y nos pilló el amor. Una secretaria turrialbeña y un periodista limonense comparten hoy para América Latina su historia de amor. Y nos pilló el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!